Al corte del segundo trimestre del 2021, se aprecia una tendencia de recuperación importante del mercado laboral, pero una parte importante de los empleos que se han recuperado lo han hecho en el sector informal. El Inegi informó que durante el segundo trimestre del 2021, 55.2 millones de personas se encontraban ocupadas en México, lo que representa un aumento de 10.5 millones de personas en comparación al mismo periodo del 2020. Oaxaca, Guerrero y Chiapas encabezan la lista de estados con mayor informalidad laboral. Ocho de cada diez trabajadores se encuentran en esta condición. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, las tasas más altas de informalidad laboral son Oaxaca con 80.7%, seguida de Chiapas con 76.6% y Guerrero con 75.5%. En las tasas de condiciones críticas de ocupación, Chiapas reportó el porcentaje más elevado con 43.4%, seguido de Tlaxcala con 36.2%, Veracruz de Ignacio de la Llave, 32.4% y Tamaulipas con 32.1%. El reporte también indica que en Tuxtla Gutiérrez hay 20.111 personas sin empleo y en Tapachula, 6.362. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.